Son 97 pasajeros que van a venir en el vuelo de mañana. El avión va a seguir después con otros pasajeros más hasta Comodoro Rivadavia. Esto estamos coordinando con salud, que los pasajeros desciendos del avión se hagan el control de salud que tienen que hacerse y a partir de ahí ser trasladados en un micro a cada uno de sus domicilios, como se viene haciendo con aquellos que vienen por transporte terrestre a nuestra ciudad. Así que esto es lo que estamos trabajando para que se haga en el día de mañana. O sea que los parientes, no tiene sentido que los vayan a buscar al aeropuerto porque van a venir en un transporte público debidamente controlado y verificándose que cada uno entre al domicilio que declaró y a partir de ahí hacer las dos semanas de aislamiento que es lo que recomiendan las normas sanitarias. Respecto de los argentinos que tenemos fuera del exterior, tenemos contacto con algunos de ellos. Algunos de ellos han salido ya por medios de prensa o redes sociales, pero en este momento es muy dificultosa la entrada a nuestro país por lo que nosotros tenemos entendido. Sabemos de argentinos que los primeros que tuvimos contacto eran los de Andorra y que aviones venían vacíos, aviones de Europa venían vacíos a buscar europeos y llevárselos de vuelta y ellos no pudieron subir. Esta es la noticia que tenemos. Esta semana vamos a hacer ya las presentaciones formales a Cancillería pidiendo por ellos. Tenemos algunos del otro lado del mundo, en Tailandia. No sé por qué Tailandia es un lugar que ha concentrado a muchos argentinos. Los han trasladado de distintos lugares del mundo y los han llevado ahí. Es lo que hemos escuchado. No lo tenemos totalmente verificado. Pero, bueno, tenemos gente que todavía ha quedado varado en distintos lugares del mundo en situaciones realmente muy complicadas para poder subsistir en esos países. En Chile, por supuesto, en Chile tenemos... Esos por ahí serían los más fáciles porque están aquí cerquita y pueden venir hasta por tierra. Así que, bueno, tenemos por todos ellos, ¿no? Los que están lejos y los que están cerca tienen sus diferencias como para poder traerlos aquí, pero estamos gestionando para ellos.